La verdad que es una pena porque no puede trabajar la gente, tiene que trabajar sí o sí. ¿La reconocen el día en su trabajo? Y no, no, no. ¿Y va a tomar algún recaudo para no tener que trasladarse mañana? Y no, no salgo directamente. No, porque no me alcanza, lo que gano no me alcanza. No va a haber nada de transporte, así que por miedo uno no sale y si no hay, ¿para qué? Me tengo que perder el día. ¿Se lo reconocen en el trabajo? No, si yo no voy a trabajar no me pagan. La verdad que nos perjudica a todos los trabajadores porque nos descuentan el día, si tenemos que viajar en remis no nos pagan el remis. Así que bueno, vamos a ver cómo llegamos de alguna manera. ¿Va a tomar algún recado para mañana no tener que trasladarse? ¿Va a ir a trabajar igual? Voy a tener que ir a trabajar igual porque me descuentan el día. Así que bueno. ¿Y para cualquier otro trámite no se va a trasladar? ¿Lo va a hacer en otro momento? Y lo haré en otro momento. Pero trabajo no puedo faltar. ¿Qué piensas acerca del paro general de mañana? Mira, si es para reclamar sus derechos, está bien. No, no me perjudican lo más mínimo. ¿La reconocen el día mañana? Sí. No voy a trabajar y listo. Está bien. El obrero tiene que ir a laburar, sea como sea. Si no, tiene que estar... Te cuentan el día, el sueldo, te presionan. De ellas que hay poco laburo, nadie también quiere perder el laburo, un premio. Es tan difícil. La situación en que estamos es difícil. ¿No la reconocen mañana al día? No la reconocen al día. ¿Va a tomar algún recaudo mañana para no tener que trasladarse? Hice alguna forma de hacer un remis compartido con alguien para que abarate un poco el costo. Yo soy un trabajador y pierdo mucho... Pierdo presentismo, pierdo el premio, un montón de cosas. ¿La reconocen al día en su trabajo? No, no. Nada, nada. No te reconoce nada porque es paro general, ¿viste? Ya pasó la vez pasada y lo mismo, ¿viste? No estoy de acuerdo. Estamos bien, el país está bien, ¿viste? Hay trabajo, hay de todo, ¿viste? Estamos ganando. No te digo los millones, como ganan ellos, ¿viste? Como ganan los que hacen el paro ahora. Esto para mí es un paro político. Es lo que pienso yo, ¿viste? Mañana no trabajo, ninguno trabaja. Pero para mí estoy de esa cuerda en el paro. ¿La reconocen al día en el trabajo? Sí, igual, pero lamentablemente quisiera trabajar, así que por eso. ¿Va a tomar alguna medida, algún recado mañana para trasladarse? Y mañana, mirá, me voy en bicicleta.